Beverly Hills Manor, localizado en el corazón de la ciudad, en el 1700 de Giron Avenue, justo a la salida del Crossfront Expressway, está el más moderno y lujoso ballroom o sala de fiestas de Nueva York. Está disponible para reuniones sociales, fiestas y celebraciones en general. Aquí todo es de primera, desde las instalaciones hasta el servicio, siempre personalizado y especialmente acomodado a sus necesidades. Los precios son los más competitivos de la ciudad. Para más información, llame a Doña Magdalena Baez al 718-466-1334, de lunes a viernes, de 9 a 5 pm. Beverly Hills Manor, un oasis en medio de un Bronx que vibra y crece diariamente, 718-466-1334. ¡Suscríbete al canal!